Bienvenidos a todos, esto es desde la quinta dimensión en nuestro segundo especial de Image Comics Ya hicimos el primero hace poquito, así que la idea es ir contando toda la historia de Image En este caso tenemos un invitado muy especial, fanático también de Image Capaz que a muchos les puede sorprender, a Fernando Calvi, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Excelente, y nos acompaña como siempre mi co-keeper, o yo soy el co-keeper de él, no sabemos Nico Línea Buenas, ¿Cómo vas Johnny? Hola Fer ¿Habíamos dejado, querés Nico contarle en dónde habíamos quedado en el anterior programa? Básicamente habíamos dejado en la reunión esa así súper épica de cuando ellos van y le dicen a Marvel que se van Que es medio como una negociación, pero una negociación para nada O sea le aclaran a Marvel las cosas que ellos hubieran querido, pero que ya está, ya era tarde Y después de eso van a DC, a donde no habían trabajado nunca Y entran a DC, que los de DC cuando ven que entra Jim Lee se vuelven locos Y le aclaran que no van a trabajar a DC, o sea es la épica por la épica misma No tenía ninguna función racional eso que hicieron Y le avisan a DC lo mismo que hicieron a Marvel, que se van a poner una editorial ellos Ellos empiezan a trabajar con un subsello de Malibu Comics Y algo muy interesante que en el 92 cuando empiezan a salir los títulos En febrero, muchos diarios y todo informaron Bueno, que iban a enfrentar a Marvel y iban a ganarle Por ese anuncio solamente de estos ex dibujantes y autores de Marvel Las acciones de Marvel bajaron ese día 11 dólares Y ahí donde Terry Stewart dijo que eran más importantes los personajes que los autores Y ahí comenzó IMEX Con esa debacle de Marvel en esa declaración de alguna forma Llaman a Kirby para buscar su bendición Y ahí donde le dan la bendición A través de... Habla la mujer de Kirby, le da la bendición Y ahí es donde ellos se sienten que ya está, podemos arrancar con todo De hecho se tiran el lance, le preguntan a Kirby si ellos pueden poner en todos los números Kirby presenta, como el Stan Lee presenta Se tiran ese lance Yo soy bastante lector, así que los había seguido más o menos a todos ellos En sus carreras tienen todos carreras muy diferentes Porque por un lado tenés tipos como Jim Lee o como Silvestri Que eran simplemente dibujantes clásicos de la casa Que querían dibujar bien como era bien en el momento en el que dibujaran Y por otra parte tenés la pata más independiente Que son los que venían de los fanzines Que son más que nada Valentino y Larsen Que ya sabían lo que era la autopublicación, el fanzine, crear tu personaje y demás Y por otro lado estaban los subversivos entre comillas Que fueron para mí los más importantes de esa camada Que son Rob Liefeld y MacFarlane Para mí son los más importantes por varios motivos Primero porque son los que le cambian la cara a Marvel Cualquier otro de los miembros del Image original Podría haber hecho historietas, mejores o peores Pero la modificación, lo que hizo que pareciera que Spider-Man era un personaje nuevo Ese dibujo agresivo, rústico, adolescente Esa glorificación del pifie, esa negación a aprender El feísmo como escuela estética La idea de que las cosas tienen que ser impactantes más allá de Un montón de cuestiones que incluso Si bien sus referentes más claros son dibujantes en su mayoría exquisitos Porque todos los miembros del Image original Alumnos de Arthur Adams, de Michael Gold, de Barry Smith Sin embargo en algún punto MacFarlane y Liefeld conectan más con esa idea de Kirby Que en algún momento dijo Me cago en el dibujo clásico, en el dibujo académico Lo que importa es el poder y voy a hacer eso Lo que le valió que su generación dejara de respetar un tiempo Hasta que bueno, después el respeto era un poco inevitable Así que a mí me venían pareciendo muy interesantes todos Y la movida del Image a mí me resulta irresistible Porque a mí siempre me va a gustar más El peor número de Steve Rude en Nexus Que el mejor laburo de Steve Rude en Marvel o en DC Porque la historieta de autor tiene una virtud Que es esa creación de cero en el sentido de ese mundo a medida Para nosotros que leemos cómic europeo, cómic argentino O cómic japonés Es distinto el vínculo Porque estamos acostumbrados a la visión de autor Entendemos que la visión de autor De hecho, creemos que la visión de autor es la regla Para los Yankees no MacFarlane con Spider-Man había llegado a un punto Bastante extremo Sin embargo con Spawn fue mucho más allá Porque en Spawn dibujó exclusivamente lo que tenía ganas Exclusivamente lo que le interesaba Esa idea de no concesión Que no tiene que ver con ser chanta, ser vago Nada por el estilo de no concesión Esa idea de crear su universo fue muy rica Y en los que menos rico fue eso Fue justamente en los tipos que menos un universo tenían Y no por esto eran los peores Pero simplemente eran tipos que trabajaban profesionalmente Me refiero a Jim Lee y a Silvestri Que son muy buenos Pero me parece que son los que le pusieron más Cierta cuestión estética correcta A esa empresa que glorificaba el mal dibujo Y que deprimió a tanto dibujante viejo Y eso es fantástico El feísmo es una escuela artística Lo que pasa es que la historieta Sobre todo cierto fandom rancio de la historieta Tiene algunas ideas Bastante perimidas Que en casi ninguna disciplina artística ya se plantean Así que eso, yo viví con mucha emoción Con mucha adrenalina Con mucho interés Con mucha contraparte Porque ellos Cuando ellos empiezan a anunciar los cómics que van a sacar Les empiezan a caer los juicios De hecho, cuando ellos se van Dan una entrevista Y Jim Lee les pide que no lo nombren Si vos te fijás Las primeras promociones de Se Viene Image Jim Lee no figura Jim Lee y Portosio no figuran Porque no querían que Marvel se enojara tan rápido Querían ver Como irse Pero mejor Porque también es una cuestión interesante en Image Que es Ellos se van por la guita Se van por la guita Porque el lugar que tuvieron en Marvel No lo había tenido nadie El lugar que ellos tuvieron en Marvel Solo lo tuvieron muy poquitos autores Algunos en Epic Lo tuvieron Frank Miller y Alan Moore en DC Esa idea de rompan todo Venden tanto que rompan los juguetes Es muy loca Salvo el caso de Eric Larson y de Valentino Que claramente tenían ganas de hacer otro tipo de historieta Me parece que le pasa una cosa lógica Que es decir Che, hay una remera negra con mi Spider-Man Vendió 5 millones de remeras A 15 dólares la remera Y a mí no me dieron ni una remera Sí, él tenía que ir a comprar No digo ya el 10% Porque el quilombo es la remera negra Y se arma esa empresa que es puro entusiasmo Vos mirás los primeros números de todas las series Y el amor, la energía Las ganas que hay ahí Las ganas de todo Las ganas de degradez Las ganas de un color particular Las ganas de brillitos Las ganas de violencia Las ganas de homenajear lo que les gustaba Las ganas de hablar mal de Birne McFarlane que pone a hacer pinups y posters A todos sus dibujantes favoritos En los primeros dos años de Spawn Y me parece que ese principio Tiene algo muy particular Que es, es verdad que las editoriales independientes Habían existido siempre De hecho Marvel y DC se forman Absorbiendo editoriales independientes Una transformándose Y volviéndose cada vez más multinacional Y corporativa que es Marvel Y la otra Absorbiendo pequeñas editoriales Con sus personajes también Pero para mí lo que pasa Con ese primer image Del 92, 93, 94 Es que es la primer editorial Que quiere jugar En la misma cancha Que Marvel y DC Eclipse Pacific Epics Dark Horse Tenés un montón de editoriales Que lo que querían Era hacer otra cosa Si vos comprabas Pacific Comics O si vos comprabas First Comics Sabías que era todo político Que era todo raro Que era experimental Que hablaban de Nicaragua Era otro mundo Ellos no Ellos dijeron Vamos a hacer lo mismo Que estábamos haciendo ahí Vamos a hacer Las mismas historietas Que compran los pibes Y me parece que Ese grano molesto Para Marvel Sobre todo para Marvel Es muy grande Porque son unos flacos Haciendo eso que hacen Y yéndole muy bien Yéndole muy bien Yo no tengo dudas De que Para Marvel Lo que venden son los personajes Ha hecho un culto de eso Ha abusado de eso Y por eso el funcionamiento De Marvel y DC Es como es Mafioso Esclavista Extorsivo Al borde de la ilegalidad Sin respetar Ni siquiera los contratos Que ellos mismos Te hacen firmar Eso funciona Porque lo importante Son los personajes Para ellos Que vuelven marcas Y que venden Después de que se fueron Todos a Image No sé si volvieron A venderte un autor Como te lo vendían En esa época De hecho cuando Liefel No iba a llegar Con un número de X-Force Le decían No importa Hacé la tapa Que es el motivo Por el que Mignola se va de Marvel Porque cuando ellos Se van De Marvel Con bombos Y platillos En una salida Más chiquitita Mignola se va de Marvel Por culpa de la tapa De X-Force Del número Que él dibujó Mignola dibuja Una tapa Y se entera Sin que le avisen Que la tapa La había dibujado Rob Liefel Pese a que Rob Liefel Ya se había ido Así que Eso Me pareció Como un momento Muy tóxico Muy interesante Se divirtieron La disfrutaron Y cuando se les acabó Que se les acabó A todos No salieron a pedir perdón Se pusieron Se sentaron en el tablero Y fabricaron Más plata De nuevo Como ellos saben En algunos casos Con cierta concesión Todos los que volvieron A Pero cuando hizo falta Hizo falta Y digo Todos los que volvieron A como concesión Porque son distintos Tipos de concesiones Me parece que Algunos volvieron De una forma Bastante triste Y me parece que Otros volvieron Poniendo las reglas Y decidiendo Cuánto se iban Y cuánto cobraban Y revisándole Los números a Marvel A ver si no los cagaban Así que me parece Bien eso también Pero bueno Cuando hay que juntarse Junta Y en el 93 A Teresa Morrison escribiendo En Spawn Java Adam Moore Ya en el 93 Empieza en 1963 Que era una hermosa Miniserie Que lamentablemente No se pudo terminar Supuestamente Por problemas internos Donde tenemos A Moore A Ritvich Todo te lo ven Haciendo homenaje Y parodiando A Marvel Y después ya ahí Empiezan a contratar A gente de ellos Creo que no se volvió A dar algo así En Estados Unidos No sé si vos Fernando tenés Claro de eso Pero creo que Así como que vayan A televisión Y en todo el tiempo Capaz que ahora Por Disney Que mete guita En canales Y lleva A autores Pero de una forma Así De gente independiente Creo que Ser protagonista De una publicidad De jeans No Eso Eso no volvió a pasar No volvió a pasar No porque no haya Autores importantísimos Ahora Me parece que también Era otra época Y era una época Donde la oferta De hecho Image Juega un papel Muy importante En lo que termina siendo La sobreproducción De los 90 Que desemboca En la situación En la que todavía Seguimos estando Que es un mercado Que produce Muchísimos títulos Con pequeños nichos De interés Para cada título En el que ningún título Levanta demasiado Vuelo de ventas Porque Hay sobre oferta Ellos empiezan a tener Problemas con Malibu Desde el principio Malibu descubre Que no está tratando Con un grupo de autores Sino que está tratando Con un grupo de estudios Que a su vez Tienen distintos autores Que a su vez Tienen hermanos Esposas Y amigos de la infancia Que opinan Y que quieren ver Los fotolitos Los fotocromos Que quieren ir a la imprenta Que se les ocurrió Que el número que viene Va a venir con un póster Que les entregan Los números en desorden O que no tienen Ningún interés En entregar Porque están haciendo Otra cosa Y ya van a entregar Entonces Malibu Que es una editorial Muy pequeña Pero cumplidora Que tenía un título De éxito Que era uno de unos Dinosaurios detectives Ellos en realidad Se vinculan Con Malibu Porque les parece Que necesitan Alguien que sepa Tratar con imprenteras Con distribuidores Con gente Que vende bobinas De papel Y todo eso Y en algún momento Se empiezan a dar cuenta Que pueden contratar Gente ellos Para que se encargue De eso Y que si quieren Hacer un número Todo en papel Metalizado Si ellos lo piden Directamente Va a ser más fácil Que tener que convencer A un tipo Que te va a decir Pero va a costar 6 dólares El número No lo va a comprar nadie Image es muy rara Porque image Es un editorial Y no es un editorial Es un editorial De autor Y no es un editorial De autor Es verdad Que es un editorial Desprolija Es verdad Que es un editorial Desordenada En el caso De Spawn Por ejemplo Al principio Salían en desorden Los números Y uno no sabía Si un chiste Se había que Sí Edito uno Al revés El chabón Una locura Edito el tipo El número De 17 Y el 16 No había salido Hizo eso O sea Salió a los kioscos Faltaba un número Todavía Publicó un comunicado Pidiendo por favor Que la gente No lo lea Hasta que salga El otro Es difícil De hacer ese error Aparte No es fácil Cometer ese error Lo hermoso Que tiene Image Es que nunca Vendió otra cosa Que lo que dijo Que iba a vender Vos tenés Savage Dragon Que se te viene Tenés todos Estos personajes Del Eiffel Que se te vienen Incluso autores clásicos Como Ordway Que enseguida Se puso a hacer Wildstar 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 Era Te ofrecían eso Te ofrecían sangre Que ni Marvel Ni DC ponían O que no podían Entonces había sangre Y había acción Y esos dibujos Explotaban Y lo que algunos guionistas Se dieron cuenta Incluso algunos de ellos mismos Es que si tenían ganas De contar una historia Más clásica Como el caso del Arsene Podían Y cada uno Fue haciendo El derrotero Que quiso Sí Eso lo hicieron muchos De los que entraron A E-mail Sacar un número No poder creer La guita que ganaron Y después no los podían Contactar directamente Desaparecían Hay dos cosas Que son móviles En la vida Que son la plata Y el éxito Y ponen a la gente Complicada Y en algún momento Stephen Platt Creyó que era Más que Rob Liffel Y más que nadie Pasan esas cosas Y esas peleas Que son lógicas Lo que es interesante Es que A-mail Es una historieta Es una editorial de autor Pero al principio En esos primeros Cuatro o cinco años El acento Es esa excitación Tóxica Esa velocidad Esa cosa Ese colectivo Prendido fuego Atropellando gente Y en eso No te caga a nadie Vos fíjate Strowman hace tres números De Tribe En realidad Pase el número uno Que vende una enormidad El número dos Sale Porque el número uno Todavía no había vendido Una enormidad Y el número tres Lo hacen Con lo que había Dando vueltas Como para tener Un número más Porque ya estaban Contando lo que habían ganado Y me parece Que ahí es Donde faltaron Editores Me parece Que ahí Esa idea de Bueno Todos hacemos Lo que queremos Pero Danny Mickey Le entinta a quien Pero a mí me debe Un número Pero a mí me tiene Que entintar Un número de Spawn En ese quilombo Pasó eso Que hay mucha gente Que lo vive Con angustia Porque el guión Que escribió Moore de Warchild A Rob Liefeld No le gustó Le pareció Que era indibujable Entonces Él tenía Igual que mandar Imprenta Un número uno De Warchild Porque lo tenía Que hacer Entonces nada Inventaron otra cosa Y salió La medicina de Warchild Está buenísima Yo siempre espero Como lo pagó Lo que pasa Es que Moore Es una persona Muy complicada Con ciertas cuestiones Legales No es casual La no reedición De 1963 Nunca más O de hecho Que en 1963 No terminar Es un tipo Con el que es muy difícil Trabajar Pero Siempre me pareció Interesante Que Liefeld Publicara el guión De Moore De Warchild Uno Para entender A qué se refería Con nadie Lo quiso dibujar El otro guión Inédito de Moore Que había quedado Que era el último Número de Supreme Lo terminó dibujando Larsen Hace un par de años Creo que eran apuntes Nada más Igual lo que había O sea Creo que no es que Hay un guión De un número Y eso lo dibujó Larsen Sino que habían quedado Apuntes De por a dónde Seguir Me parece Larsen dice Que ese número Es guión full Y ese número En realidad Lo dibujó Porque bueno Qué se yo Era un guión de Moore Estaba bueno dibujarlo Se había apagado Y Liefeld Seguramente quería Que se amortizara Lo mejor posible Eso Después sí Siguió Larsen Con el guión Y reconoció Que no siguió Para el lado Para el que Moore Proponía seguir Supreme fue cambiando De autores Y tuvo un montón De autores interesantes Robert Loren Fleming Giffen Del matrimonio Birbaun John McManus Estuvo dibujantes Y guionistas muy buenos Cuando entró Moore Pasó algo Que es que dejó De ser Supreme Y pasó a ser El Superman De los 60 rubios Y empezó a hacer Chistes de Superman Que están buenísimos Porque son de Moore Y es lindo Tener esos cómics Pero a mí me hubiera gustado Mucho más Que hiciera Un historieta de Supreme Porque el Supreme De Moore No lo tuvimos nunca No sabemos Que hubiera hecho Moore con Supreme Lo que sabemos Es que hubiera hecho Moore con Superman Si le hubiera buscado Hacer cualquier cosa Y sobre todo Hacer metahistorieta Así que En algunos casos Esas intervenciones De guionistas A veces me parece Que no funcionaron Porque también Tenían esas cuestiones De bueno Nosotros tenemos claro Lo que queremos hacer Ellos sabían Para dónde querían ir En Spawn Moore Me parece que funcionó Mucho mejor A la vez igual Lo que él hace Con Supreme Me parece que Es una buena interpretación De qué es estar jugando En la editorial De Liffel Porque La editorial de Liffel Es usar licencias ajenas Sin pagar los derechos Básicamente Luego uno dice No, porque Supreme Había desarrollado un personaje Y ese personaje existe Bueno, pero eso es accidental Son demasiados los casos En los que los personajes De Liffel Son licencias ajenas Sin pagar derechos Y yo creo que Él no tiene problema En decirlo aparte Eso es lo que hacen Marvel y DC Vender licencias De personajes ajenos Sin pagar derechos Incluso usan personajes Que no les corresponden Ni les pertenecen Como los personajes De la Fawcett En DC O los personajes De Quality Personajes por los que Nunca preguntaron Ni pidieron Compraron Una editorial Y algún loco Decidió que dentro De ese paquete Incluían los personajes O los personajes De la Charlton Que en realidad Los autores de la Charlton No reconocen Que eso se haya vendido En buena ley Y sin embargo Se siguen haciendo historietas De The Question Eso me parece bien Pero me parece Que hay una diferencia Entre robar Superman Que está perfecto Y hacer Hacerlo a la Liffel Que hacer Superman A la Superman Me parece que El Supreme de Moore Se comporta como Superman Y el Supreme de Liffel Y su inmenso equipo De asistentes Se comporta como Superman Si lo hubiera hecho Liffel Ahí está la operación Que a mí me interesa Es decir El chiste es que En una historieta de Batman Batman no te pega un tiro Y si a Batman lo escribiera MacFarlane Batman te pega un tiro Entonces No importa si los personajes Son una copia Que está bien Pero la diferencia Entre Bad Rock Y la cosa Es que la cosa No te aplasta la cabeza Con el pie Y Bad Rock Si Y encima Es un chiste Hay un crítico Que para despreciar Las historietas En un momento Hice una cosa Para mí muy hermosa Que es que Las historietas Dimash Parecían historietas Para chicos de 12 años Hechas por chicos de 12 años Es el mejor elogio Que le podés decir A un historieta de ese tipo Si Marvel y DC Lograran eso Venderían un montón No venden Las historietas Para chicos de 12 años Hechas por señores De 55 años Con remeras de Batman Hay una teoría Que vio Kirby Hace mucho tiempo No es para Compararlo a los links Pero Kirby En un momento Le preguntaron Sobre si él Era fiel Con la realidad Entonces le mostró A un periodista Un dibujo de un tanque Y le dijo ¿Qué ve acá? Y el periodista le dijo Si ese es un tanque Pero no parece un tanque De la segunda guerra mundial Bueno, pero ¿Usted ve un tanque? Bueno, yo nada más Quería que ve un tanque Sí Igual Alguien que lee Historietas de superhéroes Y habla de la realidad Están 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 Hay muchas Hay muchas Hay muchas Hay muchas Hay muchas Hay muchas Se lo tiene que plantear Porque es otra cosa Es lo mismo Que si yo hago una novela De Tolkien Y me pongo a hablar De la realidad La realidad Decir que lo que a mí No me gusta Es algo que está mal O que no he entendido Algo es un problema El gusto es incuestionable Si a alguien No le gusta Rob Liff O no le gusta Eric Larsen O McFarlane Me parece perfecto Si alguien tiene ganas Con Silvestri Cuando trabajaba para Marvel Y de repente Fue mala palabra Cuando se fue a ver A hacer Cyberforce Tenés un grupo Que es el que no sabe nada Y tenés otro grupo Que es el que no leyó nada Tampoco Pero se sube a la ola De Bueno Hablemos mal de esto Porque de esto Hay que hablar mal Porque si hablo mal De esto Pertenezco A un grupo de gente Lúcida Iluminada Que se burla De estos giles A veces hay que tener La humildad de eso Yo hay un millón de cosas Que me parecen una porquería Pero es porque No las escribieron No las dibujaron para mí Fin de la situación No tengo nada Que decir en contra de eso Cuando son para mí Y veo algo raro Quizás Puedo discutir Desde ese lugar Pero en general Esa opinión Esa es un problema Y Benjamin Marra Había hecho un dibujo de cable Hermoso Y claro Un montón de gente Creyó que era un chiste Que era paródico Y que el posteo Era para bardear a Liffel Y era un punto Ver a Marra Diciéndoles Pero miren que yo Yo lo quiero Al hombre Como le dice a Liffel El dibujo es un homenaje Este Está a propósito Hace poco En una charla Un tonto Hizo el chiste De Rob Liffel Que no dibuja pies Y yo le preguntaba ¿Qué opina de Mignola O de Zafino? Porque Mignola y Zafino No dibujan pies Muchos menos pies Que Rob Liffel Después Lo que puede pasar Es que no te gusta Rob Liffel Pero el chiste De que no dibuja pies Es de alguien Que no leyó nunca Un historieta de Liffel Bueno Mignola La misma portada 28 veces Por ejemplo Que nadie dice nada Porque es el creador De que le voy Ahora Y está bien En su estilo Y en su forma De hacerlo Si Mignola Si pretendo que sean Un Spider-Man De Jerry Conway Y Ross Andrew De los 70 Tengo un problema No son eso Ni quieren serlo Ni van a serlo El Dark Knight Lo primero que vimos Del Dark Knight Fueron esas imágenes En la revista Caín Que era una revista Que editaba La Urraca En los kioscos En su momento Y el Dark Knight Era gordo Era raro Estaba mal dibujado No era Batman No se entiende Claro Porque era un montón De gente Que venía de leer Lo más moderno Que habían leído Era el Batman De Aparo O el de Neil Adams Y aparecía eso Que rompe Y está perfecto Que haya gente Que se queda afuera Yo el gusto No lo discuto Y tampoco discuto Los criterios Lo que discuto Es cuando alguien Me quiere decir Que algo está mal Y no tiene fundamentación Porque no hay Fundamentación que valga Es lo mismo Que si a mí No me gusta X cosa Robin Hood Yo puedo tener Un montón de argumentos Para decir Por qué está mal Pero esos argumentos Valen para mí Y no afectan al otro Si alguien quiere decir Rob Liefel Dibuja mal Por tal y cual motivo Esa argumentación Vale para el que le está diciendo Porque Liefel Tiene muy claro Lo que quiere hacer Y lo hace Y porque además Dibujar bien Como entiende El fandom O los críticos Es una gilada Que aprende Cualquier persona Con una mínima paciencia Ese dibujito Berreta El de Birne Por ejemplo Ese dibujo barato Adocenado Y aclaro Que me encanta Birne Pero ese dibujo Barato de fórmula Que son Seis o siete dibujos Repetidos Hasta el hartazgo Porque a Birne No le interesa dibujar Le interesa escribir Así que le da lo mismo El dibujo Eso que creen Que está bien Porque como igual No saben que está bien Y que está mal Este dibujo Está muy bien hecho Es eso Es el dibujo de Birne Y está perfecto Que exista Para Birne Y que te satisfaga Para Birne Pero no tiene Necesariamente Nada mejor Mejor o peor Que un dibujo De Lifer O un dibujo De McFarlane Cuentan cosas Distintas Dicen cosas Distintas Y le hablan A un lector Distinto También Esto que decía Fer antes De que siempre Existieron independientes Pero acá Era una editorial Independiente Que quería jugar El mismo juego Y pensando también En esto De que no se le reconoce Nada A ese primer Image Como que hay que Agredirlo O en todo caso Para defenderlo Hay que defender El que no es necesario Tener méritos A mí me parece Que tiene un mérito Que sigue una línea En la que uno Podría pensar Que DC crea El superhéroe Así perfecto El que es un dios Bajado a la tierra Y Marvel crea El superhéroe Que no puede llegar A fin de mes El superhéroe Al que le pasan cosas Y creo que Image Sigue esa misma línea Da un paso más En esa línea Y crea estos personajes Que no son héroes Son gente que tiene poder Y me parece Que aporta Como si uno entendiera La evolución De los guiones De los superhéroes Como una charla Que se va dando Como un debate Del que va participando Mucha gente Creo que aporta Ese debate Que trae un capítulo Nuevo ahí Que dice Bueno Son gente Que tiene poder Las historias van a ser Sobre eso Y ya no es Ni siquiera Un superhéroe Con dilemas O con debilidades Yo no hablo mal De los guiones Del primer Image Porque yo me devoro Esas historietas Lo que siempre parece Que pasa Es que hay formas Diferentes de lectura Hay gente Que valora La lectura fragmentada Es decir Hay gente Que lee una historieta Y no necesita El arco La saga La serie Me parece que son historietas Que dan lo que prometen Que incluso la gente Que se sentía decepcionada Porque Gaiman O Morrison No escribían Lo que habían escrito En otro lado No Estaban escribiendo eso Gerber no estaba Escribiendo Howard de Duck Estaba escribiendo De Pitt De Pitt Y escribió Dos números excelentes De De Pitt O un anual excelente De Wildcats Porque me parece Que entendieron eso Es eso Son esas historietas Si estás buscando Otra historia Tienes que ir a leer A otro lado Y está perfecto Incluso los mismos autores De esas historias Hicieron otras historias En otro lado Valentino es un buen ejemplo Que ha hecho historietas Buenas Profundas Serias Si se quiere Autobiográficas Ahora cuando hacía Shadowhawk Hacía Shadowhawk Era otra historia Es eso Y Si vos le estás pidiendo A Shadowhawk Una cosa que Shadowhawk No tiene El problema es de uno Y digo Shadowhawk Porque es como La más golpeada Cuando crean Image No lo crearon todos Por lo mismo ¿No? Porque hay algunos socios De Image Que al menos en ese momento Lo que ellos dicen Es que jamás hubieran hecho eso Marvel les ofrece dinero Para relanzar series Y agarran Les ofrece una Una plata loca Desde los testimonios De McFarlane Que McFarlane Por ahí era el más enojado Con Marvel En toda la movida Pero McFarlane Lo que dice Al margen de su enojo Es medio básico Que es que Vos sos Estás en una editorial ¿Por qué aceptarías Trabajo de De la competencia? ¿No? Es medio al punto Igual eso no No los rompe ¿No? O sea No se rompen Inmediatamente ahí No se rompen con eso Después ellos dos Terminan los dos afuera Hay unos testimonios De Jim Lee Cuando les estaba Yendo súper bien Que lo cuentan Los demás Que Jim Lee En las reuniones Les decía Esto un día Esto un día Esto un día se va a terminar O sea Estaban todos En la cresta De la ola Estaban todos Tipo tirando Guita para arriba Y el chino Totalmente frío Y calculador Les decía Muchachos Esto un día Va a terminar Hay que tener Un plan de salida El chino Lo tenía súper claro Eso Tampoco es un tipo Creativo Tampoco es un tipo Que tuviera algo Que decir O algo que contar Es un dibujante Es en cierto sentido Un tipo que rescata Ese dibujo hermético Y exquisito De estatuas Que Michael Golden Y Barry Smith Popularizaron En algún momento Popularizaron Entre los dibujantes Digo Entre los lectores Me parece que también Uno lo suele ver Como siete amigos Que fundaron Un editorial juntos Y en un momento Se pelearon Y en realidad Son siete personas Que no se llevaban Demasiado bien Por ejemplo Ellos con Portasio No habían hablado nunca Y no era parte Y un día Jim Lee vino Con Portasio Y era parte Y no se entendía Muy bien Si lo que hacía Portasio Era de Portasio O era de Jim Lee Terminó siendo de Jim Lee Que es una cosa Bastante oscura Pero me parece Que gente que se peleó Todo el tiempo Que tuvieron fricciones Todo el tiempo Que hubo diferencias Todo el tiempo Y lo que supieron Mantener Es la I de I más Un rato Y que cuando se fue Uno Volvió Porque en definitiva El único que se fue El único que se fue Y se fue Es Jim Lee Porque es el tipo Además que tenía La necesidad De ser un empresario Viste Esa anécdota Que cuentan De que cuando Jim Lee Era joven Decía Yo un día Vía a ser El presidente De la Marvel Bueno Si ese es su sueño Logró lo más parecido Es un CEO De DC El resto Les pasa eso Y vos cuando Gastaste como loco Me parece Que los intereses De Jeroe Reborn Son muy distintos Porque Jim Lee Que es un conservador Es un tipo Que ve un buen negocio Por otra parte Hay que decir Que es un momento De Marvel Muy raro Es un momento De Marvel Donde vendrían Los Mutantes Y Spiderman Y todo el resto Del universo Marvel Estaba en una cifra De venta Atroz Se les ocurrió Que la posibilidad Eran estos tipos Y me parece bueno Que pusieron sus Condiciones para trabajar Rob venía De problemas económicos Graves Porque Rob Había gastado mucho Y había apostado Al negocio De Hollywood Y el negocio De Hollywood Tardó muchísimos Más años De los que él creía Que iba a tardar Ese negocio A Liffel No le sale tan bien Liffel saca Muchísimos títulos Imprime muchísimos Ejemplares Con valores de producción Muy caros Y todo eso Hay que pagarlo Y no siempre El recupero De la revista Es muy complicado Porque a diferencia Del libro Que tiene una duración La revista vuelve Y agarraron E hicieron eso Para mí Jeroe Reborn Es interesantísimo Primero porque Es la demostración De que Marvel Los necesitaba No al revés Y el proyecto No funciona A qué es lo que Los críticos Y el fandom No van a entender nunca No por una cuestión De ventas El proyecto No funciona Porque en un momento Marvel se da cuenta De que Ah Es un precedente Gravísimo El que están sentando ahí Porque ellos Cuando se los llevan Les dan A cada estudio Títulos y personajes Y son coeditores Del proyecto Y que sean coeditores Del proyecto Significa que Liffel y Lee Y quiero crear Todos los involucrados No se llevan Un porcentaje De derechos de autor Se reparten En la parte Que le va al editor Entonces se dan cuenta Que si un número Ven de medio millón De copias Tienen que repartir Esa guita No tienen que darles El 10% De 2.99 Que dice la tapa Y les empieza A hinchar las bolas Y empiezan a romper Las bolas Y cuando el contrato Cuando les avisan Que el contrato No va a seguir Es cuando se bajan Todos Y los últimos números De cada serie Los terminan Otros equipos creativos El estímulo Se había ido Pero si vos lees Los primeros 6 números De cada título De Heroes Reborn Salvo Avengers Que tuvo un problema grave Que es que El guionista se fue O pasaron 4 guionistas En 4 números Si vos lees Los 6 primeros números De los otros 3 títulos Tienen una energía increíble Que gente Por fin le dieron Los personajes Que leían Cuando eran chicos Para hacer lo que se les cante Y no es casual Que esas historietas Hayan vendido 10 veces más mínimo Que lo que estaban vendiendo En el número Directamente anterior Digo Marvel y DC Hoy por hoy Se conformaron Con vender menos Y buscaron negocios En otros lugares En animación En videojuegos En películas En sacar muchos títulos Pero Para mi la operación Sale muy bien Son historietas Que están buenas Son historietas Claramente de sus autores El sello está ahí Marvel le sale bien Necesita una inyección De Gita Y Alifel Le sale bien Porque consigue La plata que necesitaba Para su siguiente Proyecto demencial Que como siempre Es eso Inventar muchísimos Personajes Sacar muchísimos Números 0 1 o medio Y ver que se puede Hacer con eso De Max Me acuerdo Que nadie hubiera imaginado Que de Max Subaíban a salir No sé 33 números Para mi es el mejor ejemplo De por qué Image es fundamental Aún hoy En el mercado Porque de Max Es un historieta De autor Como no podrías hacer En Marvel y DC Pero al mismo tiempo Es un historieta De un tipo disfrazado Que si tiene ganas De hacer un número Todo el número Cagándose a trompadas Con un mono Lo hace Porque le divirtió eso Esa es para mi La mayoría de Image Que es una cosa Que mantienen Hacen historieta independiente Pero hacen historieta independiente De género Cabeza Si se quiere cabeza En el mejor de los sentidos Y eso para mi Es una cualidad Súper interesante Que después Otras historietas independientes Como IDW O Boom Studios Tratan de copiar Bueno eso Eso es lo más importante En el Image De hoy Pero en ese Image Clásico Hubo medio un dilema Con ese tema Porque varios De los muchachos Sus estudios Empezaron a contratar Empleados Que los empleados Creaban personajes Y esos derechos Les quedaban a ellos Cierta idea romántica De lo hermoso De lo que habían creado Le faltan el respeto A ellos A esas creaciones O sea Bueno McFarlane Se meten problemas Por eso Porque se quiere quedar Con todo lo que se crea Dentro de Spawn Bueno Jim Lee También que después Tiene derecho Él encima A vender las cosas Que crearon otros Yo estoy de acuerdo Con eso Igual me parece Que son operaciones Muy diferentes Los que crean títulos En Image En general Son dueños De esos títulos Es cierto Que la idea romántica El único que la sostiene Es Eric Larson Porque el sueño Era ese Pero me parece Que no es lo mismo Contratar guionistas Y dibujantes A quedarte Con los personajes De los otros Yo entiendo La versión purista De hecho Por eso Dave Singh Retira su número De Spawn Porque Él colaboraba En Image Si Image Era un editorial De autor Como era Cerebus Como era su editorial No es lo mismo Contratar guionistas Y dibujantes Y yo lo digo Como guionista Y dibujante No es lo mismo Si yo hago 100 balas Durante 100 números Y me prometen Que es mío Y un día Me avisan Que no me crea Tanto que es mío Porque en realidad Es de Warner Es medio Mío Pero es de Warner No es lo mismo Que si a mí Me contratan Para dibujar Spawn Un año En el devenir De ese Spawn Aparece un personaje Que es un mono Helicóptero Yo lo dibujo Es verdad Pero la verdad Es que no es mi personaje Yo estoy trabajando Como dibujante Ahí Y tengo que tener Claras la diferencia Me parece que son Cuestiones muy distintas Y me parece que no Todos los estudios Operaron de la misma manera McFerland Tuvo muchos problemas Por manejarse mal Pero en general El único problema De ese tipo Que tuvo Real Fue el que tuvo Con Gaiman Pero El problema de Gaiman Por otra cuestión El problema de Gaiman No surge Porque McFerland Se quisiera quedar Con esos personajes El problema Con Gaiman Surge Porque McFerland Había arreglado Quedarse Con esos personajes El arreglo Que había hecho McFerland Era darle Miracleman A Alan Moore A cambio De que Alan Moore Lo escriba Alan Moore Le dice No lo voy a escribir Pero además Si le tenés que dar Miracleman A alguien Regaláselo a Gaiman Porque a Gaiman Le quedó A la mitad Su historia De Miracleman Entonces McFerland Arregla eso McFerland Arregla Darle Los derechos De Miracleman A Gaiman Y Y en un momento Le avisan Que no tiene Los derechos De Miracleman No solo No tiene los derechos De Miracleman Sino que Miracleman No está considerado Más una marca Ni un personaje Porque todo eso No se re-registró A su debido tiempo Y volvió a ser El Marvelman De Mick Anglo Que es un tipo Que reclamó Sus derechos Cada vez Que se publicó Una cosa De Miracleman Fuera Y no se le dio De Miracleman Porque nosotros Nosotros hablamos Que en todo caso Comentaban muchos autores Es que te imprimieran Es que te imprimieran La sesión de derechos En donde vos Endosás el cheque La extorsión Estaba en que vos No podías cobrar Sin ceder los derechos Pero La sesión de derechos Existe Yo no sé si está mal Lo que está mal Es otra cuestión Que es cuando No se ceden los derechos Y se da por entendido Que los personajes Son de la casa editorial De gente Que a lo mejor Ni se enteró Que los están usando Me refiero Es algo mucho más sutil Toda la base De personajes De Marvel y DC Es mala vida De una u otra manera Entonces Marvel y DC No tiene autoridad moral Para reclamar nada En ningún momento Nunca en su historia Porque además Tuvieron muchas posibilidades De hacer las cosas bien Y muchos intentos De hacer las cosas bien En los años 70 Con Neil Adams Pidiendo que se hagan Las cosas bien Y en los años 80 Cuando empezaron A pagar royalties Todos los contratos Esos que se hicieron En los 80 Que son hermosos Y hoy Ni Marvel y DC Se respetan Entonces Yo voy a leer El horror chat De Tom King Porque me gusta Tom King Y porque me parece Que le puede hacer algo lindo Con el personaje Pero no me olvido Que ese personaje Se lo robaron a Bo Y que no hay ninguna Explicación lógica De que no se lo robaron Porque el contrato Se puede leer Bueno Espero que les haya gustado Esto fue otro programa más Sobre Image Comics En este caso Con nuestro invitado especial Fernando Calvi Si quieren leer Un poco más De superhéroes Pueden leer Mega Man Roto Que salió hace poco Por buen gusto De ediciones Y si no Estén atentos Que en cualquier momento Va a sacar Una historieta De superhéroes Al estilo Image Comics De los 90 Algo que estamos esperando Ansiosamente Y también Si quieren saber Un poco más Sobre la historia de Image Les recuerdo Que ya hay Dos programas más Para ver Desde los orígenes De la editorial En el canal De La Quinta Dimensión Estén atentos Suscríbanse al canal Y nos estamos viendo Saludos Adiós Adiós